Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Sefiruco Cumpleaños feliz Muy buenas Cachorrillos míos Y bienvenidos a un vídeo muy Muy especial Un año en Youtube, tíos Un año, como pasa el tiempo de rápido Joder Vale, antes de empezar Quiero que veáis No se lo veréis bien La tarta tan guapa que Nos ha preparado nuestra suscriptora Número 1, Shai Muchísimas gracias, pequeña cachorra Y antes de empezar Como digo, cachorrillos míos Vamos a hacer una cosa Quiero que Todos los que estáis ahí, pidáis un deseo No para mí, ni para el canal Sino para vosotros mismos Como si fuera vuestro cumpleaños, ¿vale? Yo intentaré Daros toda la suerte y todo el powa del mundo Para que esos deseos Se cumplan ¿Vale, cachorrillos míos? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis ya? ¡Que soplo, eh! ¡Que soplo! No, venga, ahora en serio Venga, ¿lo tenéis? Pues venga, vamos a por ello Muy bien, cachorrillos míos, muy bien Espero que esos deseos se os cumplan, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar admirado durante todo este año Parece que fue ayer cuando al final me dio ya el locurón Y dije, vamos a hacerlo, tío, vamos a hacerlo Me abrí el canal y metí aquellos tres primeros vídeos Y es que parece ayer, pero la verdad que ha pasado ya de empecillo Ha pasado bastante tiempo Creo que van 140 vídeos 140 vídeos Madre mía, o sea O sea, son muchos vídeos, ¿eh? Son muchos vídeos Muchas horas Mucho... Muchas rayadas mentales Comeduras de cabeza Problemas Historias Pero también, por otro lado Muchas alegrías Muchas risas Mucho... Muchos sentimientos Sobre todo, mucho sentimiento ¿Vale? En el que llevamos en este año Y la verdad Como ya he dicho otras veces No me arrepiento para nada De haberlo hecho No me arrepiento para nada Ni cada día menos La verdad Cada día menos O lo puedo asegurar No os voy a mentir, ¿vale? No os voy a mentir Pensar en tirar la toalla En dejarlo No Eso nunca La verdad que nunca Nunca he llegado a ese punto Ni creo que llegue Pero sí Obviamente ha habido muchos días Bueno, muchos Algunos días En los que decías Es que no No me ve nadie No se suscribe nadie Esto no sube Esto no avanza Oye Chupi, no seas pesadito Anda, entiende por ahí Días de bajón ¿Vale? O sea, lo que se podría denominar Días de bajón Así que la he... Ha habido unos cuantos Como no Igual que todo el mundo En cualquier cosa que se haga Siempre hay días buenos Días malos Días muy malos Días muy buenos Pero hay días también de bajón De... No sé No sé si esto va Esto no va Si vamos a llegar a algún lado Pero Poquito a poco La cosa va subiendo No me puedo quejar para nada Empezamos diciendo Para este año Que todavía quedan estos dos meses Noviembre, diciembre Que íbamos a intentar hacer 500 suscriptores Y 150 vídeos Van 2000 Estamos a punto de los 2000 Por cierto Que hay otro especial De preguntas y respuestas Se me juntan otra vez los especiales Y 140 vídeos La verdad que El objetivo está más que cumplido Faltan los 10 vídeos Pero en dos meses yo creo que estarán Está más que cumplido Y... Para nada me esperaba Ni tanto apoyo Ni... Por mi parte tampoco Tanto vídeo Tanto esfuerzo Tanta mejora Mejora Sobre todo mejora ¿Vale? Porque... Para nada tiene que ver Los primeros vídeos que subía Con los que subo últimamente Obviamente Mi trabajo Mi esfuerzo Mis ganas Mi empeño Ha creado ese fruto Entonces A seguir Hay que seguir así A seguir así A tope A seguir mejorando día a día No hemos hecho nada más que empezar Por mucho que ya se me dé Bien editar los vídeos No hemos hecho más que empezar Así que tendremos que seguir luchando Mucho más Mucho más Para seguir subiendo Para seguir Carándome Vuestra confianza Vuestro respeto Vuestro cariño Sobre todo Vuestro cariño Y vuestro apoyo Así que cachorrios míos Muchísimas gracias a todos Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por apoyarme Por comentarme Por todo lo que me habéis dado Durante este año No sé si algún día Os podré agradecer Lo suficiente Todo esto Lo intento Lo intento Haciendo cada vez mejor Los vídeos Siempre 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 Intentando Haceros reír Como ya he dicho Otras veces Es lo mejor De este mundo La risa Y espero Aunque sea En Una parte Agradeceros Lo suficiente Todo el apoyo Que me dais Agradeceros Lo suficiente Todo este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!